Hola bebé Ales, espero que estén muy bien. Yo soy Sofía Macedo, coordinadora de belleza de Ales México y en esta edición de Ales Test vamos a hacer un full beauty look usando la nueva base de Bobbi Brown. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta es la base de Bobbi Brown, se llama Skin Longwear Fluid Powder Foundation SPF 20. Ya me gustó porque tiene SPF. Yo ya hice mi skincare y yo ya traigo mi bloqueador, como siempre, pero siempre es bueno tener un poco extra para reforzar. La textura es súper líquida, eso me gusta. Pues vamos a empezar. A mí me gusta poner la base principalmente en el centro de la cara, como en zonas problemáticas. Y ya se extiende hacia afuera y deja como un look mucho más natural y como más de piel. Voy a usar una brochita, mezclar bien la base con la piel. Una disculpa como yo agarro las brochas. Siempre agarro mal todo. Siempre me regañaban de lápiz y así. Me está encantando la textura. Como que se siente como suavecita con la piel. Aunque dice que el acabado es mater, siento que igual deja como un toque radiante en la piel. Ese acabado como luminoso y glow y todo te hace ver mucho más joven y como que te hace ver la piel más sana. Wow. Así te queda como una segunda piel. Me gusta que la cobertura te tapa lo que te tiene que tapar, pero no es súper como de traigo base encima. Estoy obsesionada con esta base. Ya encontré mi base de por vida. Ahora que ya terminamos con la base, ven, siga viendo glow, vamos a usar esta paletita. Esta paleta es como mágica porque se llama Shimmer Brick Compact y es como iluminador, pero también te sirve como bronzer, la puedes usar como sombras. Te sirve como básicamente todo lo que necesitas en esta vida. Como pueden ver tiene varios colorcitos y todo. Vamos a empezar con este blanco de arriba. Yo lo quiero usar como iluminador. Yo siempre para aplicar iluminador, un tip que dan muchos Makeup Parties es que sonrías y lo apliques mientras sonrías para que así como que te sube la cara en vez de bajarla. Entonces vamos a empezar. Aunque se ve como que blanquito en la paleta, se siente y se ve en la vida real mucho más como que doradito. O sea, no es como ponerte algo para hacerte más pálida al revés. Te hace ver como más doradito y como un glow muy natural, como pueden ver. Entonces vamos a hacer el otro lado. A mí me gusta aplicarlo casi como alguien aplicaría su blush. Entonces vamos a... Uf, me encantó. Siempre, ¿sabes? Si un highlighter te gustó porque te lo quieres poner en toda la cara, entonces vamos a aplicarlo en la nariz. Un poquitín abajo de la ceja, pero poquito, poquito, poquito. Otro, el otro lado. Sí, me gusta. Y ahorita voy a irme con este blushecito para hacerme mi blush. Igual pinta como más, como con subtonos como doraditos, como cobre. Lo que me encanta es como se adhiera a la textura de la base. Normalmente batallas y te peleas y esto no funciona a la perfección. No había probado nada de lo que estoy probando ahorita y se está volviendo de mis cosas favoritas. Es útil, es muy natural porque lo que quiero hacer es un no makeup makeup look, que es como el look perfecto para cuando tienes una date y no te quieres ver muy arreglada, pero te quieres ver perfecta. Cuando no sabes que te has encontrado a tu ex en la fiesta y igual como que quieres permanecer como así, como muy cool y casual, es como el beauty look perfecto porque sí toma esfuerzo y toma tiempo, pero es súper, súper sutil. Con esta misma paleta vamos a hacer las sombras. Yo traigo un poco de como color porque no he dormido nada, porque mis vecinos hacen fiestas. Entonces vamos a agregar, yo creo que va a ser este como cobrecito y un poco de rosa. Entonces vamos a hacer el eye look, a ver qué tal. ¡Ah, es que quiero usar todos! Estoy usando este de arriba. También tengo ganas como de combinarlo con todos. A ver, ahora voy a usar el rosita, pero sí. Como que todos combinan entre sí, entonces es algo muy natural y como muy sutil. Me gusta que, aunque sí son muy polvos, así se sienten, no son desas de que, ¡ay, parece polvo, pero se siente creamy y así! No me está resecando, yo soy muy sensible a los ojos y se sienten súper bien. Nada secas, nada grave, nada, nada. El rosita es mi obsesión. También una ventaja de usar una paleta de que la misma para toda la cara es que va a crear como un aspecto muy monocromático. ¡Qué horror! Yo estudié diseño gráfico. Muy monocromático. Entonces se va a ver como parejito. Es algo que hacen muchos make-up artists últimamente, entonces es muy cool. Quiero agregar un poco de, este, el blanco en el centro para agregar como un toque de luz. A mí me gusta justo como una línea, así como, así, justo. Entonces se ve como un centro de luz justo en medio del ojo. Si quieren levantar cualquier sombra, aunque sea con dos colores, o si solo quieren usar este centro en el medio, se los recomiendo mucho. Y ahorita lo difícil es hacerlo como a la misma altura para el otro ojo. Vamos. ¡Uy! Se me pasó que se... Entonces, el chiste es difuminarlo un poco para que no quede también como una línea ahí y no se vea como un shimmer natural. Y listo. Entonces queda como este toque de color justo en el centro. Con los rositos y los tonos cobres de lado. Por último, vamos a finalizar con un poco de este lipstick. Está hermoso. Me encanta cuando mezclan, cuando lo hacen todo monocromático. Se llama el Crushed Lip Color. Es uno de los lipsticks más icónicos de la marca. Y este es el tono Buff. B-U-F. Entonces, pinta muy bonito, muy natural. Entonces vamos a aplicarlo. A mí no me encanta como... O sea, cuando voy para algo muy natural, como que tener como el lipstick muy marcado. Entonces, lo aplico por el centro y voy difuminando. ¡Ay! Me encantó. Me quiero hasta poner más. Muy sutil, muy natural y muy lindo. Ya agregamos máscara y pestañas. A mí me gusta que queden un poco como smudgy. Entonces, ya agregue máscara y pestañas. Y por último, quiero agregar un poco más de highlighter y lipstick. Y listo. Entonces vamos a agregar un poco más. Vamos a agregar un poquito en la barbilla. Y un poquito más de lipstick y listo. Eso vamos a aplicar. Y listo. Este fue el Full Look Convoy Brown. Bueno, yo estoy totalmente enamorada de esta base. La gente que me conoce sabe que yo no uso base. Esta base se volvió la primera base que me gusta. Que siento que puedo llevar todo el día y que no me molesta. Entonces estoy enamorada de esta base. Y lo que me encanta es que tenga SPF. Pero recuerden que aunque tenga factor de protección solar su maquillaje, ustedes tienen que usar bloqueador antes. Obligatorio. También me encantó que te deja como justo esa cobertura que se ve muy natural, muy linda. Sí se llegan a notar ciertas imperfecciones, pero todavía mejor. Porque si se tienen imperfecciones, se ve todavía más natural el look. Estoy fascinada. Me encantó. Después está esta paleta. Es yo creo que una de las paletas más versátiles que he usado en mucho tiempo. Como todos los tonos se complementan, te deja un look súper lindo. También puedes usarlo como bronzer con ese chiquito de abajo. Pero a mí no me gusta el bronzer. Si les gusta el bronzer, también es una gran apuesta. Porque es un todo en uno. Se puede hacer toda la cara con esta paleta. Está increíble. Y por último, un lipstick. Este lip crush. Siempre había escuchado a todo el mundo hablar de maravillas. Y por fin lo probé. Y este me encantó. Se ve muy sutil. Como que complementa mi color natural. Y si se quieren consentir con algo que les va a hacer sentir bien el resto del día, se los recomiendo mucho. Quedan muy lindos los tonos. Se siente como que hidratado. Se siente lindo. Entonces una gran apuesta. Cualquiera de los tres. Si quieren uno, se los recomiendo mucho. Si no es que los tres. Sí pueden comprarse los tres. Especialmente esta base es una gran inversión. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren ver otras cosas. Si les interesan otros productos que quieren que probemos. Nos lo pueden dejar todos en los comentarios de abajo. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Bye.